Hola que tal, muy buenos días queridos amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a una transmisión más al canal de Iber Alejandro y Contrapeso Digital, los saluda su servidor Ramón Flores, el corresponsal en las mañaneras del canal de Iber Alejandro y Contrapeso Digital, muchas gracias por darnos la confianza de poder entrar a sus hogares, muchísimas gracias por toda su amabilidad y bueno antes de arrancar de lleno de tema, de lleno con el tema perdón de las noticias, les pedimos que por favor se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que podamos llegar a más personas, muchísimas gracias por todo su apoyo, muchas gracias por su amabilidad y bueno el día de hoy fue una mañanera que la verdad yo estaba esperando desde hace muchísimo tiempo señores, hace muchísimo tiempo venía yo esperando esta mañanera, ¿por qué? porque el día de hoy el presidente la verdad es que ya, ya lo cansaron con las fake news y ya pidió lo que es de lleno el tema de la revisión de los troles o los bots en twitter y en facebook, les voy a decir por qué, miren no es malo que nos escriban como por ejemplo ayer aquí en la caja de comentarios, tuve una persona que me aventó como 20 comentarios porque, pues le gustó el baño de mi departamento, o sea no le gustó mejor dicho y empezó a decir que ya me maicio Andrés Manuel y que bueno, está bien, a veces es bonito que saquen sus frustraciones a través de estos comentarios, pero ya el que agarren una cuenta para estar acosando, sacando fotos, sacando información personal, o sea haciendo daño, eso sí ya no se vale señores, porque el que se lleva se aguanta y la verdad es que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente constitucional de México, pues estuvo bien lo que pidió, que se revise quiénes son los que están financiando o quiénes son los que están comprando publicidad a través de twitter, para qué, para que pues ya fuera máscaras, o sea yo siempre lo he dicho, tenemos que ser muy congruentes en el aspecto de decir, sabes qué, yo odio o yo apoyo al presidente y eso no es válido, eso es válido, lo que no es válido es decir, ay soy ya político, pero empiezan ahí a estar como cuchillito de palo, no cortan pero como friegan verdad, pues bueno, esto fue un pequeño resumen de la mañanera que fue lo más importante que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera respecto al tema de los bots y pues bueno, vamos a entrar de lleno a un tema que la verdad a mí me da vergüenza, me da vergüenza porque hay europeos que se dan cuenta de la corrupción que hay en América Latina, pero más vergüenza me da que hay gente que tiene muchísimo dinero aquí en México y estoy hablando de América Latina pero estoy hablando en específico de México y no pagan sus impuestos, no hacen sus aportaciones, muchísimos casos y miren les doy a conocer la nota, el día de hoy Ángela Merkel dijo que uno de los problemas de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada, las palabras de la canciller de Alemania en una reunión con Alberto Fernández, el presidente de Argentina en febrero pasado han vuelto a retumbar durante la pandemia por el COVID-19, en febrero pasado Ángela Merkel, canciller federal de Alemania tuvo una reunión con Alberto Fernández, el presidente de Argentina que se ha vuelto tendencia durante la pandemia del COVID-19 cuando se refirió a los líderes latinoamericanos, en esa instancia Ángela Merkel según fuentes de la delegación argentina reflexionó, uno de los problemas de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada, aunque la frase no había tenido mucha repercusión hasta ahora cuando varios gobiernos en América Latina están buscando cobrar impuestos a los empresarios multimillonarios para enfrentar la decadencia económica durante la pandemia del coronavirus, cómo es posible que un país como Argentina capaz de producir alimentos para 400 millones de personas tenga el 40% de su población viviendo por debajo del umbral de la pobreza concluyó Merkel en la reunión con Alberto Fernández, pero eso no es todo porque Ángela Merkel también dijo que cómo es posible que un país como México capaz de producir alimentos para el 90% de la población territorial o sea el 90% de nuestros compatriotas mexicanos tenga al 70% de su población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, o sea ya se dieron cuenta los Carlos Zeslin, los Bayeres este y tantos otros más multimillonarios que se me que se me están pasando los Chedraui este los dueños de Cinemet, Cinépolis o sea todos ellos que son multimillonarios millonarios que es lo que esperan para aportarle a México están esperando a que lleguen y les cobren literal con un garrote o a que los metan a la cárcel para que ustedes digan ay es que hay un dictador o sea cuántos años dejó de pagar Televisa, TV Azteca, Milenio, Imagen, este reforma que también siguen debiendo sus impuestos ahora ya nos ya ya conocimos que también hay empresas internacionales como Bancomer que debe 10 mil millones de pesos, Walmart que debe 10 mil millones de pesos ya vieron como si estábamos en la mierda con el PRIAN ellos no cobraban ellos negociaban decían los gobiernos anteriores a mí dame tanto y hazte como que pagaste impuestos y tantan no eso era lo que hacían ellos ahora se la pellizcan con el presidente Andrés Manuel López Obrado porque tanto Bancomer como Walmart quieren negociar pero yo les pregunto a todo nuestro amable auditorio ustedes cuando le deben una tarjeta a Walmart o a Bancomer si ustedes llegan a negociar que les hacen les dan una patada por el trasero con el respeto que me merecen y les dicen tienes que pagar porque tienes que pagar o te vas a buro de crédito o te avientan a sus este consorcios legales o a sus bufets jurídicos para que te puedan cobrar no y aquí nosotros como porque el pueblo mexicano les tiene que perdonar o tiene que negociar con Bancomer y con Walmart los más de 10 mil millones de pesos que deben no señores o todos coludos o todos rabones ustedes no perdonan ninguna deuda al pueblo mexicano y estoy hablando al al asalariado a la persona al obrero al carpintero al jardinero que deben una tarjeta y son capaces de quitarle su casa pues bueno si yo fuera el presidente del licenciado Andrés Manuel López Obrador y no pagan esos 10 mil millones de pesos yo le sugiero presidente que usted le incaute el banco y les incaute Walmart y que se convierta en una cadena nacional de alimentos para el pueblo mexicano y que se convierta en un banco nacional para el pueblo mexicano y se acabó si no quieren pagar sus 10 mil millones de pesos vámonos a España y a Estados Unidos allá en su país váyanse a chuflar a la loma bueno y le sigo leyendo lo que dijo Angela Merkel según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe la Cepal presentado en el 2016 el 10% más rico posee el 71% de la riqueza y tributa solo el 5.4% de su renta o sea hagan las cuentas a ver esos que son matemáticos que son economistas díganme cómo puede ser posible que el 10% más rico en América Latina posee el 71% fíjense posee el 71% de la riqueza y tributa solo el 5.4% de su renta entre 2002 y 2015 las fortunas de los multimillonarios de América Latina crecieron en promedio un 21% anual es decir un aumento seis veces superior al del producto interno bruto de la región gran parte de esta riqueza se mantiene exenta del pago de impuestos o en paraísos fiscales es vergonzoso que en la mayoría de los países de la región continúe el aumento progresivo en la tasa y los bienes que pagan IVA en vez de atacar la evasión fiscal y reducir las excepciones que reciben los que más tienen planteó Simón Tiseurs director de la Oxfam para América Latina y el Caribe por su parte Alemania es el cuarto país con la mayor presión fiscal de Europa que el año pasado ascendió al 38% del PBI según la OCDE superando la media de esta organización que alcanza el 34% la primera fuente de recaudación son los ingresos por el impuesto al valor agregado la segunda el impuesto a las ganancias y la tercera un tributo que pagan emprendedores o trabajadores independientes algo similar a ingresos brutos además se encuentra entre los países del mundo con la tasa más alta en el impuesto a las ganancias que alcanza el 45% según el World Economic Forum de hecho un trabajador soltero comienza a pagar un 14% de impuesto cuando supera un sueldo de 9408 euros anuales a partir de los 57 mil euros anuales es el 42% del gravamen y desde los 270 mil anuales el 45% de tope detalló el diario argentino bueno yo les quise leer esta nota señores porque hay muchos tweets donde nos están recordando y miren ahí están a ver si se alcanza a enfocar bueno miren hay un tweet que dice mientras en Alemania Angela Merkel se dirige con liderazgo a su país hablando del mayor desafío que tienen como sociedad en Chile Piñera solo habla de guerra enemigos poderosos e impecables en todo lo que dice hay gran diferencia entre un estadista y un empresario o entre una estadista y un empresario la verdad es que miren yo quiero que ustedes analicen el tema desde sus hogares y se pongan a pensar cómo es posible que los empresarios aquí en México no quieran pagar sus impuestos es más yo le voy a decir una cosa con que todos pagaran los más de 50 mil millones de pesos que deben hoy ya tendríamos bien equipados más de 100 hospitales tendríamos los ventiladores y tendríamos los insumos suficientes para no estar pensando en que la pandemia puede rebasar al presidente Andrés Manuel López Obrador que no lo va a pasar lo están controlando a través de todo lo que traemos de quédate en tu casa pero imagínense qué bonito sería que esos 50 mil millones de pesos que deben 15 empresarios machuchones dijeran órale ahí les va y con ese dinero se podría sanitizar las calles de la ciudad de México o las calles ya habló una vez el presidente que pueden sanitizarse las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México las principales ciudades pues se podrían sanitizar y podría uno decir bueno ya este puede a lo mejor uno empezar a hacer comercio pues pero la verdad es que no se puede así porque hay 15 empresarios que son los que no quieren pagar y les repito a ver yo les voy a dejar esta pregunta ahí en al aire y ustedes coméntenlas en nuestra caja de comentarios y díganme a poco no es una buena propuesta si Walmart y Bancomer no quieren pagar sus impuestos que no los paguen señores porque cada uno debe 10 mil millones ahí serían nada más 20 mil millones más lo que deben los demás empresarios ahí se forman los 50 mil millones de pesos si Walmart no quiere pagar yo si fuera el gobierno le diría sabes que no me pague los 10 mil millones tómate los de tu liquidación y retírate a tu a tu país de origen que es eeuu y que se convierta como en una conazupo cuando antes era nacional obvio yo creería demasiado en el presidente Andrés Manuel López Obrador si la hace una conazupo porque estaría muy bien administrada y ojo si el presidente quiere hacer el banco del bienestar que obvio ya ya se va a hacer pues si Bancomer no quiere pagar lo que tiene que pagar los 10 mil millones de pesos pues igual sabes que tómalo de tu liquidación regresate a España y lo que voy a hacer es nacionalizo Bancomer y que se convierta en el banco del bienestar pero ya basta ya basta de todos esos corruptos que no quieren apoyar al pueblo y la verdad es que a mí me da vergüenza que una canciller como Angela Merkel diga que uno de los problemas de América Latina es que los ricos no quieren pagar nada y siempre el pueblo de a pie como ustedes que me están oyendo este querido amable auditorio y yo porque yo también pago mis impuestos porque creen ustedes que a mí no me no me pueden decir nada absolutamente los chayoteros porque yo llevo todo en orden a mí que me investiguen porque yo pago impuestos como trabajador independiente y los ricos porque no quieren pagar los ricos ya ven como no quieren a méxico son mexicanos de ocasión son mexicanos vividores del sistema y la verdad es que esto sí calienta pues y pues bueno mi estimado público hasta aquí fue la nota respecto a la canciller Angela Merkel que nos recomienda que tenemos que decirle a los ricos que paguen los impuestos y hay que presionarlos y si no quieren pues botellón porque yo les voy a decir otra cosa les voy a hacer otra pregunta y también contéstemela aquí en la caja de comentarios a ver mi estimado público cuando ustedes deben impuestos a poco se las perdona el SAT a mí una vez ya me metieron una multa por mil quinientos pesos hace tres años y la tuve que pagar y yo no dije no sabes que me paseo excedí o esto aquí están los mil quinientos porque sé que va para escuelas va para hospitales va para mejoras para lo que tenga que ir pero que se mejore méxico pero no tienen la cultura de pagar aquí en méxico y pues bueno mi estimado público muchísimas gracias por haber estado con nosotros por favor les pedimos que se suscriban nuevamente al canal le den like activen la campanita por favor compartan el vídeo para que podamos llegar a más personas muchísimas gracias por todo su apoyo muchas gracias por los donativos ya está apareciendo en estos momentos la cuenta de 8 aquí abajito en la abajito de mí muchas gracias por todo el apoyo que se nos brinda y pues bueno muchas gracias que tengan un excelente día y nos vemos más tardes con más tarde perdón con otra transmisión y que tengan una muy bonita tarde hasta luego